El actor Julio Alemán fue uno de los artistas más exitosos y buscados del cine mexicano, habiendo iniciado su carrera en 1952 en la puesta en escena llamada Espaldas Mojadas. Para el año de 1960 se le presentó la oportunidad de trabajar para la cinta llamada La Cigüeña dijo sí, al lado de la leyenda argentina Libertad Lamarque. No obstante, las cosas no se harían fáciles desde el inicio para el actor michoacano. A pesar de que el papel ya estaba asegurado para Julio Alemán por parte de los mismos productores, Libertad Lamarque demandó que primero quería conocer al actor que iba a interpretar el papel como su hijo. En otras palabras, ella quería darle el visto bueno. Al escuchar esto, Julio Alemán aceptó el extraño requerimiento de la actriz y obedeciendo, acudió a su departamento para conocerla antes de empezar a filmar, temiendo que de ser el caso, la actriz no accediera a trabajar con él por alguna posible razón. Cuando los dos artistas fueron presentados, Libertad Lamarque le pidió al joven que se acercara a ella. Entonces, comenzó a revisarlo y examinarlo, como si fuera un artículo de tienda departamental. La actriz le pidió a Julio que hiciera algunos gestos faciales, así como algunos movimientos con su cabeza, para poder examinar su perfil y su imagen. Le pidió que mirara hacia arriba, hacia los lados, que abriera la boca y para colmo, Julio Alemán vio como la actriz atrevió a revisarle la dentadura como si fuera un caballo. Al final, la hermosa actriz exclamó, Y de allí en adelante, las filmaciones se llevaron a cabo sin ningún inconveniente. Cabe resaltar que muchos años después, Julio Alemán recordaba aquella experiencia en el departamento de la actriz, como algo que para él fue sumamente incómodo e incluso humillante. Durante el comienzo de la filmación de la exitosa película llamada Ustedes, los ricos, existieron varias anécdotas e historias acerca de la relación y compañerismo entre los actores, las cuales resultan interesantes de conocer. Una de dichas historias fue protagonizada por el niño Jaime Jiménez Pons, quien interpretaba al hermano menor de la tendera, Quien estaba enamorada de Pepe el Toro, como a todos nos consta. Resulta que el actor recordaba que, como en ese entonces apenas era un niño, se daba el lujo de hacerle bromas y travesuras a todo el mundo por igual, tanto a los técnicos como a sus compañeros actores. Incluso Pedro Infante, quien también solía pasar el tiempo haciendo bromas a los demás, solía ser otra más de sus víctimas. Sin embargo, cierto día cuando Pedro Infante fue víctima de una de las travesoras del pequeño actor, Pedro se las ingenió para cobrar venganza, pues él era igual, como ya dijimos. Fue que entonces, como acechando a una presa, un día Pedro se acercó sigilosamente por detrás del niño, hasta que lo atrapó por sorpresa, levantándolo fácilmente con sus fuertes brazos, decidido a darle una lección de una vez por todas. El pequeño actor recordaba que, en ese momento, sabiendo que le iban a jugar una broma a él, se limitó a gritarle a Pedro que no le hiciera nada, pidiendo perdón por todas sus travesuras. Pero Pedro no le hizo caso, y ante las restas de todos, quedó cargando al pequeño actor hasta una pared, donde lo colgó a una gran altura, para dejarlo allí durante un buen rato. Todo el mundo reía a carcajadas, al ver que el travieso niño recibía por fin su merecido, mientras que Pedro, riéndose aún más al ver que él no lograba bajarse, le dijo lo siguiente, ahí te vas a quedar quietecito, hasta que terminemos la película. Ya que hablábamos de Pedro Infante, la historia final tiene que ver con lo que sucedió durante la filmación de la cinta Angelitos Negros, protagonizada por el sinaloense. Esta película fue dirigida por Joselito Rodríguez, siendo la única oportunidad que tuvo para dirigir a Pedro Infante. Ya por ese entonces, los hermanos Rodríguez, en especial Ismael, quien tuvo más experiencia dirigiendo a Pedro, sabían de la tendencia del sinaloense a sobreactuar, pues recordemos que Pedro Infante nunca tomó clases de actuación. Joselito estaba sumamente preocupado por lograr evitar que Pedro sobreactuara, en especial en las escenas dramáticas, que eran varias a lo largo de la película, pues si la interpretación no era creíble, se corría el peligro de que el público de aquella época se riera en las escenas tristes. Al momento de dirigir a Pedro Infante, Joselito tuvo la idea de pedirle a su hijo, que lo acompañara en dichas escenas para que juntos prestaran atención a la actuación de Pedro. Así, cuando ambos notaran que comenzara a sobreactuar, podrían corregirlo para volver a empezar. Sin embargo, ahora era el hijo del director quien estaba preocupado por dicha encomienda, pues dudaba sobre cómo tomaría a Pedro el que el hijo del director fuera a pararle sus escenas por estar haciéndolo mal. Incluso, temía que Pedro, con su tremenda fuerza, fuera a golpear al entonces adolescente por abusar de ser el hijo del director. Con todo esto en mente, la filmación de la película comenzó. Durante sus escenas, las primeras veces Pedro Infante no llegó a darse cuenta del todo de lo que estaba pasando entre el director y su hijo. Pero días después, Pedro ya comenzaba a notar que cuando el hijo de Joselito se acercaba a su padre y le decía cosas al oído, esto llevaba al director a parar las escenas. Para hacerle alguna indicación a Pedro sobre la forma en la que estaba actuando. Finalmente, llegó el día cuando Pedro Infante no pudo más y notando al joven entre risas hablándole al oído a su padre mientras ambos lo miraban actuar, Pedro seguramente sintió que el joven se estaba burlando de él. Así que, cuando terminaron la escena, Pedro aprovechó la primera oportunidad para tomarlo firmemente del brazo y llevándoselo a solas, le preguntó molesto lo siguiente, ¡Oyeme cabrón! ¿Qué tanto te secreteras con Joselito? El joven quería mantener el secreto y negó que estuviera diciendo algo malo sobre él. Pero Pedro no le creyó nada, pues ya era muy obvio para él que cuando el joven hablaba con su padre le paraban las escenas para llamarle la atención. Al final, no hubo de otra más que confesarle a Pedro en qué consistía el acuerdo que él tenía con su padre. El joven miró a Pedro escuchar aquella explicación y esperando una reacción de molestia, vio que al contrario, Pedro se tranquilizó y un tanto sorprendido, le dijo lo siguiente, ¡Nunca me había dado cuenta que exageraba! De ahora en adelante, en lugar de que le digas a Joselito que estoy sobreactuando, me lo vendrás a decir a mí. Fue así que el acuerdo entre el director y su hijo terminó para dar pie al acuerdo entre Pedro Infante con el hijo del director. Durante el resto de la filmación de la película, cuando Pedro terminaba una escena, se acercaba al joven para pedirle su opinión y consejos.